Música 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 Hola ¿Cómo están? Eso estuvo chulo Hoy hablaremos de Snaps 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 Tipos de personas en Snaps Chao El del baño Todos tenemos ese amigo que los unicos Snaps que nos manda son siempre en el baño A ver, que me mando Fidelio Que raro Que onda wey, oye que onda, que quieres hacer hoy Ah, por cierto Pancracio te manda saludos Hey, que onda Oye, y sabes quien mas te manda un saludo Ah, yo no se porque veo sus Snaps y siempre me manda una foto de su caca El obsesionado con los filtros Que onda pap, soy el monalizo Oye, sacate unas lukis, no yo me llevo el yate Soy Emma Watson Soy Emma Watson Ok, dice que hay una cara aquí, en mi playera ¿Que esta pasando? Terricolas Temed 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 Esta chica tiene una rara obsesión consigo misma Y en vez de subir una selfie en la que se vea guapa Sube un video en el que solo se está grabando a ella misma Es algo muy extraño No, pero lo mejor de todo es que finge que no se está dando cuenta de que se está grabando El que solo sube en la fiesta Todos sus snaps son exactamente lo mismo El que toma screenshots Está buena A ver, mandar Voy Le tomaste screenshots No importa cuántos snaps te saltes de su historia Parece en serio no tener fin Miren, vamos aquí, camina Vamos a hablar con Simpsi Oye, yo no sé qué pasa Ah, pues padrísima su aplicación Ok, chavos, les voy Vayan a ver mi vida el sábado No van a poder entender por qué es... Pero... Ya... Ya, por favor Quiero seguir con mi vida Ya, acámate, acámate La que no se quiere ver fea Para ella es imposible verse fea en un snap Siempre se tiene que ver perfecta Pero tiene un secreto Porque existen muchas poses para no verse fea en un snap Pero los hombres no nos quedamos atrás También existen diferentes poses para nosotros Los del concurso Su único objetivo es Ver quién puede mandar la peor selfie de todas Y se lo toman tan personal Que hasta hacen un concurso para participar en él Muy bien Las reglas son simples Caminen Hacen su peor selfie Y el otro la tiene que superar Son tres selfies y dos concursantes ¿Están listos? Sí Damn, son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!